Cuando estás con una persona correcta, de eso se trata esa canción. La música es, sobre todo, en mi caso, terapéutica. Y no sabes nunca qué le puede pasar por la cabeza a la gente. Parece que seas tú la mala de la película. Te puedes decir por lo menos a su judicia. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. La cantante colombiana Shakira no deja de recibir elogios y palabras bonitas después de lanzar mundialmente su nueva canción llamada Monotonía. Esta posee una letra que muchos asociaron con la reciente situación que está teniendo tras la ruptura con Gerard Piqué después de 12 años juntos y dos hijos en común. La canción, que a menos de una semana de su estreno ya acumula más de 50 millones de reproducciones en su canal de YouTube, parece que sí le ha hecho mucho mal al futbolista así como a su nueva pareja, según información que dieron a conocer medios españoles. Eso, sumado a la presión mediática de los fans, que le echan toda la responsabilidad a Clara Kía de haberse involucrado en medio de la pareja, hicieron que la joven de 23 años de edad tomara una decisión bastante drástica, no ir más físicamente a la empresa Cosmos. Esto lo dio a conocer el paparazzi Jordi Martin, uno de los principales fotoperiodistas que sigue de cerca la relación de Shakira y Gerard Piqué y ahora, por supuesto, su ruptura. A través del programa Socialite de Telecinco, él mencionó Al mismo tiempo, el fotógrafo reveló que días atrás, el futbolista organizó una cena para los trabajadores de su empresa y en esta lo pudieron ver súper cariñoso con Clara, que asistió simplemente para acompañar a su novio. Del otro lado, la cantante de 45 años de edad continúa festejando con los suyos el tremendo éxito de su nueva canción, que a tan solo 48 horas de su lanzamiento, rompió un récord al convertirse en el mejor debut de una canción en español en este 2022, un mimo al corazón de la cantante colombiana, que actualmente sigue buscando la custodia de sus dos hijos en común, además de los contratiempos que tiene con Hacienda y, por supuesto, la salud de su padre. William Evarac Chadid, de 91 años de edad, aún se encuentra hospitalizado en una clínica privada de Barcelona. Por ahora, Shakira no ha dicho nada de su padre. En lo que respecta al jugador de 35 años de edad, la separación y las repercusiones de esta también influyeron en su situación laboral. Al parecer al jugador se lo ve lejos de su mejor nivel en el FC Barcelona, y muchos de los fanáticos más apasionados piden que si realmente él ama al club, que se haga a un lado. El central ocupa un lugar en el banco de suplentes, pero después de que varios jugadores no pudieran salir al campo, él tuvo la oportunidad de jugar un rato. Sin embargo, su desempeño dejó más señalamientos que elogios. Y es que además, los fanáticos de Shakira han cambiado un poco la letra de la canción monotonía, incluyendo a Clara Kía como la principal responsable de lo sucedido. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.